Lo que le tocó a Oropesa fue muy duro, pedir perdón es muy duro. Pero lo hizo de dientes para afuera. Pero a ti también te ha pasado eso, tú te has parado allá a pedir perdón y has ido crucero en varias ocasiones con compañeros acá. Pero no lo puedo personal con nadie. Sí. No, 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 no. Venga, yo soy sincero, yo soy sincero y digo las cosas como son. Pero una cosa es sincero. Y ahora tú lo estás defendiendo a él. No, yo no lo estoy defendiendo. No, 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 no. Y, Darezca, si tú no sabes el tema, yo te voy a decir aquí, mejor que no te metas. No opines y no sabes la cuestión. Pero ya... Lo estás defendiendo y tú estás haciendo algo que creo que no te corresponde. Yo no estoy defendiendo a nadie. Simplemente estoy dando mi punto de vista porque tú lo has hecho. Tú has ido allá a pedir perdón. Y por qué entonces a ti sí te tiene que importar eso. A ti no te importa eso. Ahí, por ejemplo, está haciendo grosero conmigo. Obvio, porque a ti no te importa. No, y porque no si Oro también es mi amigo. No te metas donde no te están llamando. No, Oro es mi amigo y yo en muchas ocasiones... Bueno, yo también tengo muchos amigos que me quedo callado. Y yo en muchas ocasiones le he dicho a él. Le he dicho a él, no juegues tan pesado. Si ves que sos grosero, vos sos grosero y a vos te gustan las cosas. Esa es tu manera. Pues háblalo, háblalo, no tengo problema. Dígalo, dígalo. ¿Quieres que lo diga? ¿Y qué es? Que no respetas un hogar. ¿Qué? Me da mucha pena con ese trainer, pero yo poné... Le está dando confianza a una persona que tiene una persona que tiene una persona. Y se lo he dicho muchas veces. Mira cómo me estás hablando. Yo no te he gritado. Yo no te he gritado. Porque me estás diciendo que estoy dañando un hogar. Y jamás, jamás he sido partidaria de esas cosas. A mí me respetas. No tienes nada con él. Y a él se lo he dicho muchas veces. Pero la confiancita no. Él tiene esposa, para que sepas. Quería buscarme la lengua, ahí estás. Conmigo no te metas, Daresca. Es que yo ni siquiera me he metido contigo. Ni siquiera me he metido con vos. No tienes que hacer comentarios de esos. ¿Como cuáles? Y todo el mundo se da cuenta que yo sí lo hablo. ¿Como cuáles? Yo sí lo hablo. Decime qué comentarios. De personas que te gustan acá. Cristian Beter, César y el Puma. Los tres comprometidos. Ojo, ojo. He dicho que me gustan. He sido muy clara. Qué bonito. He sido muy clara y he dicho son interesantes, pero ni uno me gusta. Respiremos, 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 respiremos. Muy bien. No te dejes impresionar. Respira. Me da rabia. Respira. Lo que no es tuyo no tienes por qué recibirlo. Respira. Que siempre va a doler cuando nos juzgan. Es que ¿cómo va a venir a hablar de cosas que ni sabe? Él ha escuchado las conversaciones que ha tenido yo con el Puma. O sea, entre una mujer y un hombre no puede haber amistad porque ya es otra cosa. Una amistad es distinto, pero lo que ya hemos visto aquí más de una persona, ¿cómo así? O sea, tiene hijas que van a estar ansiosos por verloce en un reality donde van a ver otras cosas. Mamá de esa muchacha, ¿por qué se le sientan las piernas al Puma? ¿O por qué el Puma se le sientan las piernas a ella? Yo te explico. Porque ella quiere quedar, pues ella quiere quedar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque se aportó mucho. Le metió el tema allá conmigo. Porque le dije, si quieres nos dejamos los zapitos a llegar acá. Pero ¿por qué? Tú estás hablando ahora con el indio, ¿no? Pues se metió, como siempre lo hace ella, se metió. Dependiendo que es que tú no has visto una... Sí, lo vi. ¿Cómo va a venir a decir eso? Que yo estaba dañando un hogar. Y yo, ¿qué? Y yo, pero por Dios. En ningún momento he dicho que me gustan. Me parecen interesantes. Qué bajeza. ¡Suscríbete al canal!